¡Cooki! ¡Cooki! Algunas son rojas, cerezas y tomates Y muchas son verdes, murías y aguacates Otras amarillas, plátano y limón El plátano a Cooki, le gusta mogollón ¡Niam, niam, niam! Las frutas y verduras ¡Niam, niam, niam, niam! Frescas y maduras Y verduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar Con las frutas y batallas ¡Que viven los guisantes! ¡Qué ricas las patatas! ¡Viva las zanahorias! ¡Y viva las manzanas! ¡Todos a la mesa! ¡Es hora de comer! ¡Hoy judías verdes lo pasaremos bien! ¡Niam, niam, niam! Las frutas y verduras ¡Niam, niam, 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 niam! Frescas y maduras Meduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar Con las frutas vas a andar Debajo un botón, tontón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tintín! En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tintín, tín Debajo un botón, tontón Botón, tontón, tontón En un calcetín, tintín, tín En un calcetín, tintín, tín Está baila, tontón, tontón Encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín ¡Ay, qué chiquitín, tintín, tín En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón ¡Ay! 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 Oh Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin, dedo, pukin, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va?